Está en primer lugar, ha subido un punto porcentual, pero es mucho si tomamos en cuenta o comparamos cómo estaba este candidato a Acción Popular en enero. 4% da un salto de 5%. El que ha subido y sigue ascendiendo de 1 a 3, de 3 a 7 y ahora 9 es Rafael López Aliaga. Julio Bumán bajó un punto porcentual de 3 a 2%. Por encima de Ayantumala que ha crecido un puntito, ahora está en 2%. Datum, Lescano mantiene liderazgo y López Aliaga se consolida en el segundo lugar. Una nueva encuesta presidencial realizada por la empresa Datum da como líder de las preferencias a Johnny Lescano de Acción Popular con un 14%. El crecimiento del candidato a Acción Popular es de un 1% respecto al sondeo previo también realizado en marzo, en el que obtuvo un 13%. En segundo lugar está Rafael López Aliaga de Renovación Popular con un 9% y un crecimiento de dos puntos porcentuales respecto al sondeo anterior, en el que tenía un 7%. El tercer lugar es ocupado por George Forsyth de Victoria Nacional y Keiko Fujimori de Fuerza Popular, ambos con 8%. Le sigue Verónica Mendoza de Juntos por el Perú con un 6%. Continúa en el listado Hernando de Soto de Avanza País, quien llega al 5% de las preferencias electorales. Seguidamente aparecen Daniel Urreski con 5%, Pedro Castillo con 3%, César Acuña con 3%, Daniel Salaberry con 2%, al igual que Julio Guzmán y Ollanta Humala. Otros candidatos alcanzan el 2%, mientras que un 14% votará en blanco o viciado y el 17% no sabe o no opina. Un 28% de encuestados ya tiene decidido por quién votará, en cambio un 45% aún está pensando en alguna de las opciones y el 25% no ha pensado nada en las elecciones. En tanto, que el 2% no sabe cuál será la decisión de su voto. Otros cuadros que también tienen que ver con esta encuesta realizada por Datum Internacional. En una posible segunda vuelta, si Joni Lescano llegara con Verónica Mendoza, el resultado sería Joni Lescano 44%, Verónica Mendoza 27%. Si llegara a una segunda vuelta con Keiko Fujimori, 57% obtendría Joni Lescano, Keiko Fujimori el 18%. De llegar a una segunda vuelta con Rafael López Aliaga, Joni Lescano obtendría 47% frente a un 25% del candidato de Renovación Popular. Y en el caso de llegar a la segunda vuelta con George Forsythe, el candidato de Victoria Nacional, obtendría un 29% frente a Acción Popular con un 49%. En el caso de Hernando de Soto también un 49%, mientras que el candidato de Avanza Perú, 22%. Este es el caso de llegar a una segunda vuelta con los diferentes candidatos. Joni Lescano en principio sería el que pasaría para enfrentarse a cualquiera de ellos y en todas las opciones ganaría. La encuesta de Datum Internacional fue realizada para la empresa editora El Comercio del 18 al 21 de marzo del 2021, entre hombres y mujeres de 18 a 70 años de edad, perteneciente a todos los niveles socioeconómicos en zonas urbanas y rural, con un tamaño de muestra de 1.200 encuestas, un margen de error de 2.8% y un nivel de confianza del 95%. ¡Gracias! ¡Gracias!